Hola, buenos días. Feliz viernes para todas. ¿Cómo se encuentran aquí ando en el mercado? Cosa que yo no quiero hacer, pero vengo live porque tengo varios tips para ti en esta pandemia de tener precauciones, qué tipo de cositas comprar, un live medio informal por lo que es viernes, pero cosas que he venido leyendo y estudiando para que ustedes puedan implementar. Yo les puedo decir que aquí en mi ciudad de los supermercados que más están teniendo cuidados son Trader Joe's y son Whole Foods. Personalmente tenemos mercados acá que en realidad me parece que no están tomando las medidas sanitarias estrictas en cuanto al distanciamiento, las máscaras, etc. Ahora, yo no soy de esas que soy la mega estricta con las cosas. Yo soy un poco más relajada que el resto de la gente, pero me parece clave ciertas cositas y eso Whole Foods y Trader Joe's lo están haciendo mucho. Número uno es que es importantísimo que o ellos o tú puedan desinfectar ese carrito porque ese carrito es donde estás poniendo las manos. Especialmente si son manijas de aluminio, donde el virus puede permanecer más de dos días, es importantísimo que lo limpien, que lleven un wipey, que lleven hand sanitizer, que lleven algo para desinfectar ese carrito porque ahí es donde el virus está demostrado donde más se puede contagiar. Número dos, obviamente permanecer lejos de la gente. Eso es clave. No, si una persona está abriendo la nevera y sacando un yogur, pues tú esperas a que ella cierre la nevera otra vez. Ahí ya está la manija otra vez con el aluminio. Tratar de tener guantes o de cogerlo con un papel o lo que sea para no contagiarse a través de la mano que esa persona acaba de abrir su puerta de los yogures o de lo que estén consumiendo. Número tres, traten de no llevar a la familia, que vaya una sola persona. Yo sé que hay ciudades en donde solamente pueden salir las mujeres unos días, los hombres otros, como en Panamá y en Colombia, que así es como lo están haciendo, pero acá en Estados Unidos no está tan estricto. Entonces, si no tienen que sacar a sus niños de la casa, no lo hagan porque en realidad es poner en riesgo más a más personas. Bueno, y entonces acá voy a mezclar algunos tipsillos sobre salud y sobre qué tipo de cosas comprar. Lo primero que yo les voy a decir y que siempre me pasa a mí es que no vayan al supermercado con hambre. Es lo peor que pueden hacer. Siempre que yo voy con hambre, llego con chips, llego con guacamole, llego con un montón de cosas porque voy con hambre. Así que si ustedes por X o Y hacen los tocó ir con hambre, lo que yo primero hago cuando voy con hambre es que me voy directico a la neverita donde venden las aguas que están frías y me tomo mi agua o me tomo mi unsweetened iced tea, esos que ya vienen empacados. Algo que me llene el estómago para no estar muerta del hambre y comprar más de lo que debo. Ese es el primer tip que les doy. Lo otro que les puedo decir es que empiecen a hacer mercado en la periferia del supermercado. No entren a las islas de la mitad, que es donde está todo lo procesado, sino que vayan a la periferia de las frutas y verduras y compren más verduras que lo que están comprando cosas empaquetadas. Yo hubiera hecho este live hace cuatro años, no les hubiera dicho eso, pero para mí es esencial que eviten todo con gluten, que eviten todo con lácteos y que no coman casi carnes rojas. Anteriormente, yo era muy carnívora, anteriormente me encantaba todo lo que tenía gluten y lácteos, pero a raíz de mis estudios de la salud intestinal me he dado cuenta que en realidad nadie debe estar comiendo gluten. Ahora, van a haber muchas cosas en el mercado que dicen gluten free, pero que en realidad nunca han tenido gluten como la gelatina. Las únicas cosas que tienen gluten es el trigo, la cebada, el centeno y el camut. Son unos granos específicos que tienen gluten y la razón por la cual yo se los recomiendo es por, te recomiendo no consumir gluten, no es porque tengan que ser intolerantes ni celiáticos, sino porque el gluten, como la palabra lo dice, es un glue y es como una masa que hace que pegue las cosas y eso es malísimo para el intestino a largo plazo. El intestino tiene una bacteria buena que es la flora intestinal y la epitelia, que es la que lo protege, se afecta con el gluten, se va volviendo permeable y por ahí es donde entra la enfermedad. Por eso me oyen mucho decir que tengan mucho cuidado intestinal y que no eres lo que comes si no eres tu intestino con lo que comes, porque el intestino es donde entran todas las enfermedades y donde está el 70% del sistema inmunológico. La mayoría de enfermedades que tenemos ahora gastrointestinales provienen de lo que hemos comido cuando hemos estado pequeños, como yo que sufrí de gastritis a los 15 años y no hacía sino tomar omeprazol porque los médicos no tienen ni idea de nutrición y entonces me daban mi omeprazol por meses y meses y meses y resulta que el omeprazol a largo plazo también es una pastilla como un antibiótico que no es un antibiótico, es como un antibiótico que eventualmente va a dañar esa flora intestinal porque lo que hay que cambiar es la alimentación y por eso los coaches de salud hoy en día trabajan mucho de la mano con los médicos y los gastroestelólogos que es lo ideal, mejorar todo a través de la dieta. Yo he visto tantas enfermedades gastrointestinales y enfermedades en general autoinmunes regularse a través de una dieta y dieta no de adelgazar, dieta de alimentación. Entonces es muy importante que en el mercado eviten el gluten, que eviten todo lo que tiene que ver con lácteos porque por miles de razones yo he hecho ya varios lives explicando por qué los lácteos se deben evitar. Los lácteos son para las vaquitas de los bebés de la vaca, no para nosotros. Cuando estamos chiquitos nosotros tenemos la enzima para procesar la lactosa, para procesar esa enzima de la leche y por eso no nos pasa nada, pero a raíz que va pasando el tiempo viene toda esta línea de Lactos Free. Adivinen por qué, porque ningún adulto debe estar tomando lactosa y lácteos y punto. Lo único que yo tengo, hay muchas opciones en el mercado, leche de almendra, leche de coco, leche de marañón, leche de arroz, hay miles de opciones en donde el arroz no tiene gluten, by the way, que esa es una mala interpretación de la gente que el arroz tiene gluten. Entonces les quiero comentar, y ni la avena tampoco, by the way, solamente por contaminación si eres celiático sí debes comprar gluten free, pero la avena no tiene gluten, así que no paguen el dólar más porque sea gluten free. Entonces es importante que ustedes sepan que el ser humano no está hecho para tomar lácteos y que hay ciertos lácteos que son bajos en lactosa y que la leche deslactosada es simplemente la separación de esas dos enzimas, lo cual yo no recomiendo, prefiero que tomen mil veces leche de almendra a que tomen leche deslactosada, mil quinientas veces, mucho más natural y mejor para el sistema digestivo. Lo otro que les quería decir es que la leche, hay varias excepciones que ustedes pueden tomar, por ejemplo ahorita hay cream cheese que no tiene lactosa, ojo con eso, fat free y sugar free, esas cosas que son llenas de químicos, no lo recomiendo, esa dieta de los noventas del fat free y sugar free, eso ya no existe, eso en mi vocabulario, eso es lo peor que pueden hacer, no son cosas saludables, procesadas, eso es otro life totalmente diferente también, pero les recomiendo que no tomen lactosa, punto. Ciertas cosas como el yogur griego sin azúcar, yo sí lo recomiendo porque el yogur griego, su porcentaje de lactosa es muy bajo, creo que es 4%, entonces eso es algo que sí es saludable, sí pueden hacer su ensalada de atún, sí pueden tomar su yogur griego con frutas, siempre y cuando no tenga el azúcar, cuando es fresa, blueberry, ya cuando le ves un color es porque ya tiene azúcar y no lo recomiendo, pero échenle stevia, échenle frutas, le pueden echar muchas cosas que pueden hacer que sepa muy rico. Bueno, no lactosa, no gluten y siempre empezar por la parte de afuera, no llegar con hambre, las verduras y las frutas deben ser, si son de piel delgadita, orgánicas, lo que es la uva, lo que es la manzana, lo que es la fresa, la fresa, ya me han oído las que me siguen, que siempre les explico el proceso de la fresa, que es, le echan pesticidas como 7 veces y que estos hombres entran así con unas armas de astronauta horrible para, para echarles precios, pues llega a nuestra casa. Es el momento de limpiar sus frutas y verduras, eso sí, no hay nada que hacer, yo veo mis amigas haciendo cosas de vinagre y no sé qué, eso me parece fabuloso, pero lo importante es que sí se laven bien esas frutas y verduras, porque no sabemos quién lo acaba de mirar y agarrar en la mano y lo acaba de poner. En estos momentos es cuando más tenemos que tener cuidado con las frutas y las verduras. Porque yo recomiendo aquí un paréntesis, la suplementación, por la sencilla razón de que las cosas, por más de que sean orgánicas, cuando vienen de Chile, cuando vienen de Argentina, cuando vienen de Latinoamérica, las meten en unos chambers de gas para que ellas no se dañen en el transporte marítimo o aéreo al llegar al supermercado. Yo he visto miles de documentales de eso y al momento de poner eso en ese chamber de gas, ya se pierden la mitad de las vitaminas y minerales. O sea, estás pagando por orgánico, pero no estás pagando por vitaminas y minerales. Estás pagando por no pesticidas, pero no estás pagando por las vitaminas y minerales que esa verdura o fruta debe seguir, debe tener en tu cuerpo. Y por eso para mí la suplementación es absolutamente clave. Por eso para mí lo que mis clientas toman en mi grupo es absolutamente necesario, porque eso es lo que va a hacer que la deficiencia en vitaminas y minerales haga que tu cuerpo sea más saludable. Bueno, entonces para saber cuáles frutas y verduras es indispensable que sea orgánico, váyanse a Google y pongan Dirty Dozen. Dirty como sucio, Dozen como docena con Z. Y ahí les va a sacar una lista de 12 alimentos que tienen que ser orgánicos, que son los más altos en pesticidas. Ojo con esto, los Farmer's Market, especialmente los que venden las frutas y verduras, no necesariamente son orgánicos. La gente va al Farmer's Market en vez de ir al mercado, cuando yo sé que por ejemplo en mi ciudad hay muchos, muchos mercados en donde van al mercado, lo consiguen y lo ven y te lo venden por un dólar más. Entonces, porque sea Farmer's Market no significa que es orgánico. Lo que ustedes pueden hacer es buscar en Google una cosa que se llama cooperativas, en donde son granjas familiares que ellas te venden las frutas y verduras de su granja directo, te las mandan a tu casa o tú las puedes ir a recoger. A veces no puedes escoger qué es lo que quieres, pero sí te venden una canasta llena de recién cosechados sino pesticidas ni nada. Eso sí es 100% orgánico. Entonces, por eso es que el orgánico a mí como que eh, 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 preferiblemente orgánico que no orgánico, pero no significa que estás recibiendo las vitaminas y minerales de lo que las frutas y las verduras, especialmente las verduras, te pueden dar. Otro tipo con las verduras, otro tip, es no coman la misma verdura todo el tiempo. Yo una vez estaba echándole a mi batido espinaca todos los días y obviamente un examen de intolerancia que de casualidad me lo hice en esa época, me salió que era intolerante a la espinaca. Me lo volvió a hacer y ya no cuando empecé a variar entre cale, entre chard, 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 entre las diferentes verdes para echarle a mi batido para poder tener, eh, no ser intolerante a la misma cosa. Cuando estás comiendo la misma cosa saludable, siempre te vas a volver intolerante si la estás comiendo todos los días. Por eso las intolerancias hay que tener cuidado porque es simplemente la variedad en el rainbow de las frutas y verduras lo que te va a traer esa nutrición. Siempre más verduras en el plato. Un tip que les doy es que siempre incluyan una verdura en el desayuno porque así ya están entrando con una verdura y si ustedes hacen enorme fasting, que es ayuno intermitente, que su primera comida sea un jugo verde, yo voy a estar hablando más adelante en mayo y en junio sobre cómo hacer una rutina específica para la gente que hace ayuno intermitente, lo cual yo sí recomiendo. No le funciona a todo el mundo, no sirve sino hasta los dos o tres meses de haber hecho el ayuno intermitente. Para las que no saben que es ayuno intermitente, es dejar de comer entre 12 y 16 horas para que el cuerpo pueda tomar la energía, no de la comida, sino la grasa acumulada. Eso no funciona para todo el mundo, eso tiene sus excepciones de diabéticos dependiendo la condición física que tú tengas y eso hay que manejarlo con mucha inteligencia porque mucha gente hace ayuno intermitente pero no come suficiente durante las horas que tiene para comer, lo cual hace el metabolismo lento. Cuando no estás comiendo suficiente de las calorías que tu cuerpo necesita para quemar, así como el carro necesita gasolina, va a pasar lo mismo. No vas a quemar grasa y al revés, tu metabolismo se va a volver lento. Por eso es tan importante que alguien te guíe con tu dieta porque tengo muchas de ustedes, clientas mías que me dicen estoy comiendo saludable, estoy estancada. ¿Por qué? No estás comiendo suficiente de esto, no estás comiendo... Entonces yo lo que hago es enseñarles a comer como estilo de vida, no como dieta, para que volver ese metabolismo como una máquina quemagrasa, ya sea para tonificar o para adelgazar y tonificar. Entonces es muy importante que estén pendientes de los macros que se están comiendo, no números ni nada de eso, sino que estén comiendo los cinco grupos alimenticios. Ya me han oído hablar, estoy hablando de cómo mercar y estoy hablando sobre otras cosas diferentes, pero es que todo está relacionado. Yo el Carb Cycling lo recomiendo por tres semanas nada más para volver ese metabolismo quemagrasa, pero los carbohidratos son necesarios, los carbohidratos saludables en porciones controladas para poder tener una vida saludable, sostenible. ¿Quién quiere dejar de comerse la arepa? ¿Quién quiere dejar de darse un gusto de comerse una popita y un camote? Yo no. Así que para mí los carbohidratos, científicamente los recomiendo hacer ciclado por tres semanas nada más. Yo no creo en la dieta keto, ustedes ya me han oído de hablar de eso. Claro que vas a bajar de peso, claro que vas a adelgazar, pero el colesterol se sube y eso tiene muchas consecuencias a largo plazo. Eso fue una dieta creada para los niños que tenían seizures y alguien escribió un libro y de ahí famoso se volvió millonario y pues todo el mundo haciendo la dieta keto. Dietas temporales, no recomiendo, la única que más o menos me gusta es la mediterránea, pero para mí una dieta sostenible, que sea saludable, que seas feliz, que tengas balance y que te puedas dar tus gusticos porque ¿quién no se toma sus margaritas y se come sus chips como yo cuando estoy feliz y quiero brindar en un restaurante? La idea es estar contenta y estar sostenible porque cuando es dieta no vas a durar, cuando es ejercicio que no te gusta no vas a durar. Esas son dos cosas claves para la sostenibilidad a largo plazo. Gracias, estos lentes son de Quay, ustedes saben que yo soy patrocinadora número uno porque son buenos, bonitos y baratos y el website es Quay Australia.com. Creo que hoy están en rebaja 39 dólares varios estilos. Amo, Quay. Bueno, para que vayan y lo compren. ¿Qué más les recomiendo yo? Cuando estén en el mercado, fíjense en cositas como los embutidos. Yo personalmente le tengo pavor a los embutidos porque los embutidos tienen nitratos y son muy altos en sodio. Entonces cuando estás comprando el libre de nitratos está lleno de sal. La mejor manera de comprar embutidos como la comidita, la turkey para los sándwiches y todo eso es en el deli. Bajo en sal que te lo corten ahí. Eso es lo mejor que yo les recomiendo. Sus niños se van a quejar porque están acostumbrados al sabor que es y nosotros también al sabor que es procesado de Subway y todos esos sitios, pero en realidad el turkey que de verdad, de verdad les recomiendo es bajo en sal, libre de nitratos y que sea cortado delgadito en el deli. Lo otro que les recomiendo es que las filas de la mitad se queden con los menos ingredientes posibles. Recuerden que en los labels, yo ya he hecho varios lives de cómo leer un label. Los labels siempre los ingredientes para mí es lo principal. El primer ingrediente es lo que más tiene. El último es lo que menos tiene. Si el último ingrediente es azúcar es algo que yo puedo que compre porque no tiene mucha azúcar. Para mí que el azúcar no sea más de 4 o 5 gramos por porción. Ojo con las porciones porque a veces ves 0, 4 gramos pero en una cosita así. Entonces si te comes un plato, un coso de granola, lo que sea, tiene miles de cosas de azúcar. Entonces, en fin, mucho cuidado con las porciones de lo que equivale eso. Que sea menos de 4 gramos de azúcar, que no tenga aceites hidrogenados, que los primeros ingredientes sean saludables, que no tengan palabras que ustedes no puedan pronunciar. Hay ciertas excepciones. Yo he hecho live sobre qué tipos de azúcar puede tener y qué no. Pero en realidad que si tienes la comparación de dos cosas, que el que menos ingredientes tenga, que no tenga un color con un número al lado como el Gatorade y cosas así que son colorantes artificiales que lo único que van a crear esa enfermedad en la permeabilidad del estómago. Así que por mí que no compre muchas cosas procesadas que vengan en caja y preferiblemente se queden con las cosas naturales que vienen de la tierra. Pero siendo realista, pues hay galletitas de harina de almendra, etcétera, etcétera, que son excepciones cuando tengan un antojito así bien rico. Pero para mí las filas de la mitad es simplemente para, por ejemplo, los tomates enlatados, los frijoles enlatados. Yo prefiero que compren frijoles y tomates enlatados y que ustedes le echen la sal, no que venga con sal cuando es bajo en sal o cero sal. Me encanta porque yo puedo regular la sal. El cuerpo necesita la sal. Es importante. Pero tú usas tu sal saludable porque el frijol enlatado no tiene la sal que de lima ya haya o la sal saludable, sino tiene la sal procesada, refinada. Entonces yo controlo mi sal con los frijoles, yo controlo la sal con mis tomates y que sean cosas que vengan naturales, que sean cosas que tú puedas usar como el atún, el tomate, que la salsa de tomate no tenga azúcar adicionado. Las pastas, que las salsas de tomate para pastas están siempre llenas de azúcar. Es lo primero que yo miro cuando yo compro una salsa de pasta es que no tenga mucho azúcar, que sea cero azúcar o bajo en azúcar porque siempre les meten ese dulcecito para que te sepa rico y tú pensando que solamente salsa de tomate. Preferiblemente que la hagan en la casa, pero si son como yo que no les gusta hacer cocinar, pues compren con la que menos tenga azúcar. Bueno, ya hablamos de embutidos, ya hablamos de leches, de lácteos, de gluten. Ya hablamos de cuáles frutas y verduras deben consumir cereales para afuera. Los cereales, yo me acuerdo yo en Colombia haciendo la dieta del Special K y me dan ganas de llorar porque era una dieta que Special K cuando traía fresas de y secada sacó que había que comer tres veces cereal y un par de cosas más y esa era la dieta. Me acuerdo de eso y me dan ganas de... Claro, era delicioso porque era puro carb, pero obviamente no funcionó, obviamente no tenía proteína, un desastre. No cereales. Ay, pero es que este es de fibra, no sé qué. No, los cereales son muy altos en carbohidratos, muy altos en azúcar. Yo personalmente les recomiendo, es más, voy a hacer un live de eso esta semana, hacer su propia granola de linaza o con sus nueces. Ojo, las nueces es grasa saludable y la porción al día es una cosa así. O sea, nosotros medimos esa porción de grasa saludable. Si comiste nueces ese día, no comas guacamole, que es grasa saludable. Si comiste guacamole, no comas hummus. Es una grasa saludable al día para todos los planes de alimentación en mi grupo. Entonces, las nueces es peligrosísimo porque estás comiendo, 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 comiendo y eso es saludable, pero es grasa, es un montón de grasa. O lo otro que me pasa muchísimo es que me mandan mis clientes, mira, hoy comí perfecto y me mandan medio aguacate. Yo, no, el aguacate es un cuarto de aguacate al día más o menos. Entonces, ese tipo de cositas es lo que yo las asesoro, les enseño, les guío para que empiecen a sacar esas calorías, bajar de peso y poder tener resultados. Para las que están haciendo, como yo, formación muscular, comemos un poco más de lo correcto en porciones controladas igual. Bueno, hablamos de la parte de afuera, hablamos de los embutidos, del gluten, hablamos de los lácteos, hablamos de las cosas procesadas, de cómo leer etiquetas, que ese es un live que yo ya hice y que está en mis videos, pero más o menos les conté los tips más importantes sobre eso. Huevos, también he hecho live sobre eso, definitivamente pasteurizado. He estudiado estas gallinas, como no tienen idea, las gallinas en los Estados Unidos especialmente, las meten y las confinan, yo no sé si eso es una palabra, confined, creo que es spanglish, en jaulas con unas condiciones inhumanas aprobadas por el gobierno, by the way, en donde estas gallinas están teniendo huevos todo el día y ese estrés de la gallina se traduce en el estrés del sistema digestivo tuyo. Para mí, ese dólar es el mejor dólar que puedo pagar, son dos dólares más, son como 2.99 por una cosa de huevos confinados, le llamo yo, de huevos de gallinas que tienen estrés, versus los huevos pasteurizados que tienen grama, que están comiendo grama, que están corriendo como en nuestros países por todos lados, que tienen libertad, que son gallinas felices y que esos huevos los tienen naturalmente, no porque los están ahí haciendo tener huevos todo el día para poder vender más, no gracias. Qué horror que el gobierno permita eso, pero bueno, eso es ya otro tema que si yo viviera en Washington estaría ahí con mis pancartas, pero bueno, pasteurizado orgánico, perfecto, si no hay orgánico por lo menos pasteurizado. Hay diferencias, yo he hecho live sobre eso entre el cage free y el pasteurized. El cage free, lo único es que tiene un espaciocito así en vez de una jaula. El pasteurized es que está corriendo por todos lados o en un espacio bien grande comiendo del pasto sin pesticida. Miren qué importante. Entonces para mí esos dos dolaritos que protegen mis alos del pasteurized, prefiero el pasteurized. Si no hay, entonces cage free. Y si no hay, entonces el regular, el free range. Pero pasteurizado es lo que yo les recomiendo. A veces cuando digo eso me mandan un montón de mensajes del pasteurizado. Ya lo he estudiado. Ese es el que yo recomiendo y punto. Por miles de razones. Yo hice un live sobre eso también. Esos son los huevitos. ¿Qué más sigue por ahí? Es que estaba en Whole Foods ahorita. Bueno, carnes. Eso es un tema completamente aparte. Me puedo quedar aquí todo el día. Yo no recomiendo que coman carne sino una vez por semana. Y el salmón también. El salmón es saludable, pero es muy alto en grasa. Y ustedes tienen que controlar la porción y tienen que controlar las veces que lo comen durante la semana. Buenísimo en omegas y en todo, pero no necesariamente dos o tres veces por semana. Que ese es el peor error porque piensan que es saludable, pero es muy alto en grasa. Al igual que el aguacate. Entonces, la carne roja por mí, que no la consuman. Yo la consumo de vez en cuando porque es que de vez en cuando ir a mi restaurantico cubano y comerme mi ropa vieja o a un buen steakhouse y comerme un steak, pues no tiene nada de malo. Pero hoy en día, después de haber estudiado cómo tratan estas vacas, cómo lo que hay detrás de estas compañías que hacen carne en los Estados Unidos, me dan ganas de vomitar. Les voy a ser bien honesta. Además de que no es saludable a largo plazo, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso, en moderación, preferiblemente una vez por semana nada más. Y bueno, ya no les he hecho tanta lora. Este era un live súper informal para decirles cómo hacer mercado. Ya al principio de este live, si llegaron tarde, entren a ver los tips que les doy para tener un poco más de cuidado con higiene en el coronavirus. Vamos a salir de esta adelante. Vamos a ser positivos. Las cosas están mejorando. La enfermedad está bajando. Hay que tener esperanza. Y recuerden que la salud no es solamente todo esto que les acabo de explicar, sino también su mente y su espíritu. Si están haciendo todos estos tips de mercar y comer saludable, porciones controladas y hacer ejercicio, y están divinas por dentro y por fuera físicamente, pero no están bien de mente y espíritu, hay algo mal. Para eso está el desarrollo personal, la meditación, todo lo que siempre les hablo. Hoy en mis stories de Instagram voy a hablar sobre los beneficios de la meditación. Si no están en Instagram conmigo, es Catalina Quintero Health Coach. Para que me sigan, me den likes a mis fotos, por favor, que es el mejor regalo que me pueden dar, porque eso cuando le dan likes a mis fotos, más gente los ve. Y para que vean mis stories de todo lo que estoy haciendo detrás de cámara en el día de hoy, hoy hago un video para Univisión en la sección de salud, sobre una receta con los niños cocinando. Deseenme buena suerte, por favor, porque a mis hijos no les gusta la cámara como su mamá, pero bueno. Y si tienen alguna pregunta, déjenme saber. Hoy es principio de mes, hoy empezamos grupo nuevo, inscripciones al grupo nuevo. Esta mañana varios de ustedes recibieron un mensaje mío que estoy contactando personas que han estado interesadas para entrar en el grupo de mayo, en donde vamos a estar trabajando en mini retos, en espiritualidad, en desarrollo personal, en alimentación, en ejercicio. Mi coaching, adivinen qué, es gratis. Completamente gratis. Lo único que ustedes requieren es comprar sus ejercicios, su alimentación y su suplemento. Y el resto es historia. Me tienen como coach ayudándolas todos los días, hablando con ustedes, dándoles tips de mercado, de qué cosas hacer. Así que la diferencia entre eso y un entrenador, una nutricionista, es que no es una vez por semana con una dieta, sino que yo estoy ahí para apoyarte, para motivarte, para enseñarte, para darte las herramientas que te van a llevar al éxito. Pero al final, como siempre le digo a mis clientas, el éxito depende de ti. La decisión que tú tomas todos los días de seguir esos consejos y querer una transformación y una mejor vida. Y con todo esto, yo creo que todos queremos una mejor vida y queremos aprovechar el tiempo que nos queda en este mundo. Feliz viernes, las quiero. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Chao.